En Andel tenemos por objetivo situarnos como empresa de referencia en nuestro ámbito geográfico de actuación. Objetivo que se apoya en una cultura corporativa en la que se prima la gestión dinámica orientada hacia el servicio y las necesidades del cliente y basada en la ventaja competitiva que apoya la formación, experiencia y dedicación de su equipo humano, la excelencia técnica en los procesos y el cumplimiento de plazos. Todo ello en un entorno y condiciones de desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales. Además de ofrecer la más variada gama de recambios para el automóvil, en Andel ofrecemos el servicio más completo con el fin de facilitar el trabajo a nuestros clientes. Página web exclusiva para clientes para gestión y pedidos online, distribución de nuestros productos por todo el territorio español, asesoramiento para la mejora de rendimiento y productividad y comercialización de productos de alta calidad bajo marca propia. Si quieres sacar el mejor rendimiento a tu vehículo, no dejes de confiar en nuestro recambio Andel, porque tu vehículo lo mereces. Recambio Andel Almería, estamos en Paraje y la Cepa número 79, Huercal de Almería.